A continuación, Diputado Palazzo. Gracias, Presidente. Está claro que la discusión de la determinación del haber jubilatorio ya se dio en las comisiones, escuchamos especialistas, escuchamos el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso y hay innumerables presentaciones de los jubilados. También está claro que las dos cámaras lo trataron y se obtuvieron los dos tercios. Y si hoy aquí, en esta Cámara, nadie traiciona sus convicciones, sus principios, seguramente tendríamos los dos tercios nuevamente. Ahora bien, Presidente, yo quiero decirle que previo al veto presidencial vino precedido de una brutal y salvaje represión, en donde luego pretendieron a las víctimas hacerlos victimarios diciendo que era jubilado violento. Acá tiene un jubilado violento, acá tiene, miren bien, esto es lo que hicieron, simplemente pidiendo no al veto a mi ley. Acá tienen más votos, una jubilada pidiendo clemencia y que paren con la represión. Acá tienen a los violentos, todos lastimados. Este Presidente y el co-gobierno que ejerce con el PRO en esta Cámara y en el Poder Ejecutivo de la Nación van a pasar a la historia como los que decidieron pegarle y lastimar a los jubilados en la Argentina. Van a pasar, en lugar de ser el león, a ser ni más ni menos que un barrabraba mediático y un cobarde que decidió pegarle a los jubilados. Eso es el Presidente de la Nación Argentina hoy. Y que ha conseguido en un puñado de sinvergüenzas y tránsfuga los votos que necesita para hoy tratar de consolidar su veto. Mire, yo voy a votar en contra claramente de este veto porque nos están pidiendo los jubilados que nadie venga a cambiar un cordón y cuneta porque le ofrecen más presupuesto a una provincia por la dignidad de ellos de toda una vida de trabajo. Nos piden los jubilados que nadie venga a negociar ni embajadas en la UNESCO, ni en organismos hidráulicos como quieran llamarles o hidroeléctricos para ocupar un cargo. Nos piden los jubilados que no nos olvidemos que los han gaseado, les han pegado y lo han lastimado. Ya les lastimaron el cuerpo, no les lastimen el alma a ustedes aprobándole el veto a mi ley. Por eso, Presidente, y porque sé que tengo el tiempo agotado, yo voy a votar en contra del veto y lo hago por las y los jubilados, por aquellos años de trabajo que permitieron con su esfuerzo físico e intelectual hacer más rico a los empresarios argentinos, hacer de este país un país que nos enorgullece y merece ser vivido a pesar de las peripecias de hoy. Lo hago por aquellos compañeros y compañeras que están en la calle hoy manifestándose acá en la plaza y en todos lados y finalmente también lo hago por los que luchan, por los que tienen hambre, por los que no tienen pan y por los que no tienen tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.